VAMOS 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 Llega, vamos allá. Se apuse con el dominante que me quería. Yo me quedé esperando que llegara el día. Y el que vos me ha descargado desde aquí. Vamos a sentir que vaya a terminar. Por un poco de dinero. Yo me llamo a tocar. Por un poco de dinero me cariño. Está en zona ya corazón. Debes que vas a atraer sin ninguna solución. Deberás que otro día me hagan por ahí otra invitación. Y a ver, yo tengo ya la salud. Me voy cantando a tus dos lados. Y todos quieren, me iría a marcar. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.